Después de haber exprimido dos temas, vamos a un picoteo. Cuatro más. Supongo que pueden ser cuatro, uno cada uno. Guillermo, breve. Bueno, breve, sí. Sorpresa por este planteo de que el Estado deberá comprar la marihuana, toda la marihuana que se produzca y no se logre vender en las farmacias. Porque, en definitiva, es hacer uso de recursos públicos para la compra de toda la marihuana que se produzca cuando ha sido rechazada mayoritariamente por la población. Y particularmente el componente plantación, distribución y venta de la marihuana por parte del Estado. Venta en las farmacias. Para separar concretamente lo que puede ser el autocultivo y los glucanábicos. Este punto en particular, este componente en particular de la ley, sin duda, si la ley en su conjunto, en su momento de las encuestas, planteaban un 63% de rechazo, igual se le llevó adelante. Pero este componente tiene un mayoritario rechazo. Y, sin embargo, está planteando que con recursos públicos vas a comprar toda la producción que no se coloque en las farmacias. Porque, en definitiva, se han anotado 5.000... Es interesante ese punto. Creo que vale la pena discutirlo, conocer el fundamento y cuál sería la alternativa a las dos cosas. Porque la ley está, se habilitó este camino. Claro, pero uno dice... Pero la ley plantea que se tiene que comprar toda la marihuana que se produzca, aunque no se venda en las farmacias. Yo creo que eso no es de la ley. No, creo que eso no es de la ley. Pero, claro, la pregunta es, bueno, si no se hace así, si no es el Estado que compra el remanente, ¿qué alternativa se le ofrece al productor con su clavo, si es que hay clavo? Es uno de los bretes en los que el Estado se metió al habilitar este camino. Pero lo dejamos abierto. ¿Seguimos? A mí no me gustó lo que vi el otro día en el campeón del siglo. Pero no voy a hablar de lo deportivo. Lo deportivo, por supuesto, que no me gustó como hincha de Peñarol. Pero vi un... Todavía está golpeado, me parece. Sí, sí, sí. Mucho tiempo. Son muchos golpes, son muchos golpes como hincha, pero no solo en lo deportivo, en lo institucional. Y dentro de ese clima vi algo que no me gustó. Y es un jugador absolutamente lesionado, incapaz de ejercer su tarea en un fútbol profesional, profesional, esto es importante aclarar, que fue mantenido en cancha durante unos 20 minutos, si mal no recuerdo. Totalmente incapaz de ejercer función, y fue en un momento hasta retirado en andas por un jugador del equipo contrario, un jugador de su propio equipo. ¿A quién le estás saludando? No por la salida. Estoy aludiendo a Ángel Rodríguez, que fue dejado en cancha arriesgando su salud y su carrera en pos de un resultado deportivo. Cuando se le consultó al director técnico por qué lo había dejado en cancha estando visiblemente lesionado, dijo, mejor estar 11 contra 9. ¿Estás hablando del técnico de Peñarol? Sí, del técnico y también ahí hay responsabilidad de la sanidad. Habla mucho de cómo está una institución gloriosa como Peñarol. Dos muy cortitas. Una, la alegría de que el sábado voy a dar mi clase en el diploma de posgrado de la Facultad de Medicina, de Medicina Sexual, que es la primera generación. Y bueno, realmente estoy muy contenta y felicito a todo el equipo que llevó adelante todo esto, coordinado por la doctora María Luisa Banfi. Y agradezco la confianza porque soy la única no médica que va a dar clase ahí adentro. Y segunda cosa, que si eso no tiene nada de alegre, un gran abrazo a María Inés Obaldía, una compañera brava, por el fallecimiento de su mamá. Bien, es el embrión de un gran tema. Este viaje por Europa, fundamentalmente, pero también por América Latina, como tantas veces me ha hecho encontrarme con las colonias de uruguayos. Y me ha ratificado y profundizado en la convicción de que Uruguay tiene un vínculo no correcto, un vínculo incorrecto, un vínculo que encubre oscuridades con su diáspora. Porque si no es difícil de entender que un país con la historia aluvional del Uruguay, un país que tiene la estructura demográfica que tiene el Uruguay, un país con los retos que tiene el Uruguay, no eche mano a esos casi con seguridad seiscientos, setecientos mil uruguayos calificados, con un promedio de edad mucho más bajo, con una dinámica cultural y de inserción económica en el mundo y con una vocación, y doy testimonio, de estar muy vinculados a la vida de los uruguayos, muy inscriptos y conectados con la aventura uruguaya. Creo que hay que reflexionar muy hondamente sobre esto, sin mezquindades, con grandeza, y creo que aquí hay uno de esos temas estratégicos que definen una época. Es interesante lo que plantea Gerardo, porque al mismo tiempo que, por lo visto, tenemos una deuda con la diáspora uruguaya, ahora tenemos una invasión de inmigrantes, y sobre todo latinoamericanos, en este fenómeno nuevo y tan fuerte que nos está pautando. Que vemos en forma muy distorsionada. La encuesta a la que hacía referencia Rafael es muy significativa. Sí, totalmente. Muy significativa. Totalmente. Quedan temas abiertos entonces, mucho mejor así. Nos vamos. Rafael Porsecansky, Guillermo Fossati, Teresa Herrera, Gerardo Caetano, gracias. Un gusto. Un gusto como siempre. Un gusto. Ahora vienen noticias, las trae actualizadas Romina Andrioli, y después nosotros vamos a la sección de Disrupción, Tecnología e Innovación. ¿Qué está pasando con los motores eléctricos? ¿Con el transporte eléctrico en el mundo? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Y de qué manera nos estamos preparando acá en Uruguay? Gracias.